¿Qué es la finca de Aguacate Haas? Tenemos una finca de 60 hectáreas, sembrada en su totalidad con Aguacate Haas. En este momento tenemos en producción 32 hectáreas. Las otras vienen escalonadas para empezar a producir entre uno y tres años. En Colombia tiene una ubicación privilegiada para poder hacer las exportaciones, mientras que los grandes productores de Aguacate Haas en el mundo son México, que está en el norte, y Chile y Sudáfrica, que están en el sur. Cuando Colombia produce, ninguno de estos dos países tiene producción para exportar. Entonces, por consecuencia, tenemos la ventana de exportación libre. Ahora tenemos un gran apoyo del gobierno nacional, ya que a través del proyecto El Agroexporta estamos ingresando al mercado estadounidense. Todo este tiempo, desde hace seis años, venimos exportando a la Unión Europea. Pero con este empuje del gobierno nacional estamos entrando al mercado más grande de consumo de Aguacate Haas en el mundo, que es Estados Unidos. Empleos directos, tenemos 20 empleos directos y la gran ventaja es que es empleo formal, que en el campo, en Colombia, es una gran debilidad que el empleo formal no se ve. En el tema del Aguacate de exportación se está incentivando mucho la formalidad del empleo. Trabajar con un buen apoyo por parte del gobierno nacional nos motiva a seguir poniéndole mucho empeño a este proyecto, a saber que no estamos solos en el tema del agro. La asociación nos reúne a 70 productores de pescado, artesanales en su mayoría, y desplazados por la violencia en un municipio que fue muy azotado por el conflicto armado. Pero la piscicultura nos ha ayudado a los que regresamos al campo a salir adelante con estos proyectos. En este momento tenemos tilapia roja y tilapia nilótica, y tenemos cachama, haciendo más énfasis en la tilapia roja. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? El apoyo del gobierno en la realidad. Ya después de estar nosotros certificados, para poder salir adelante, tanto los piscicultores como la asociación. Entonces, en este momento, no tenemos unas producciones muy altas, pero podemos hablar por ahí de unas 5 toneladas al mes, que podamos comercializar. El gobierno nacional suscribió un convenio con Fedeagua. Ese convenio, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a normalizarnos con toda la normatividad que existe ante la UNAP. Pero esa misma norma nos va a servir a nosotros para poder calificar para las normas internacionales y empezar a exportar. Entonces, no estamos desprotegidos, pero estamos muy ansiosos de llegar al punto de podernos exportar.